bueno podemos observar en estos momentos aquí en la avenida de la perimetral en la salida que colinda justamente con la 25 de julio donde se encuentra la metro vía otro vehículo de la coca-cola parece haberse estrellado contra el parterre como podemos observar aquí está el parterre prácticamente destrozado y el vehículo colapso obviamente se parece que se ha volcado no la policía la comisión de tránsito los bomberos han estado aquí en el sitio habría que preguntar solamente si hay víctimas que lamentar oficial buenas noches hay víctimas que lamentar como está no no ha habido víctimas lesionados el conductor ya fue tragado a la fiscalía perfecto pero qué fue lo que ocurrió cuál es el principal procedimiento que han hecho y que es lo inicialmente que ustedes pueden saber qué ocurrió no parece que ha tenido imprudencia el señor conductor al momento de subir el puente se ha perdido el carril por lo cual produjo la pérdida de pistas chocó al parecer como esa baranda que está allí no porque no sé que ha venido y su velocidad entonces se ha subido la baranda el cual produjo el volcamiento del vehículo perfecto que está ahora se está esperando entiendo la grúa para así esperando la duda por parte de la compañía responsable en este caso que retiren el producto de la vida correcto muchas gracias perfecto muy amable aquí podemos observar el vehículo de la compañía coca-cola recordemos que hace poco nada más se produjo un accidente mortal en aquella ocasión en la capital de la república y ahora pues aquí en la ciudad de guayaquil como ustedes pudieron escuchar a la autoridad no existen víctimas mortales ni personas heridas en este aparatoso accidente que ha ocurrido aquí en la ciudad de guayaquil como ustedes pueden observar aquí está la gente de la policía nacional obviamente pues haciendo custodia porque el vehículo estaba cargado estaba cargado la otra zona a la bajada del puente de la vía perimetral bien aquí podemos observar el vehículo está totalmente cargado de producto cargado de producto el vehículo o sea esto probablemente pudo haber provocado evidentemente que en la pérdida de pista del camión pues todo el producto está en el piso no y obviamente aquí está la policía nacional dando custodia este producto porque de lo contrario aquí en la avenida perimetral esto ya hace rato que se me hubieran llevado bueno estamos observando igual todas de todas maneras la gente está con la curiosidad el vehículo tiene como placa z doble a 25 71 el conductor como ustedes pudieron haber escuchado a la fiscalía hay gente de élite en estos momentos aquí y todo el producto está prácticamente en el piso y está absolutamente todo cerrado aquí está una de las llantas del vehículo miren ustedes la placa del vehículo prácticamente está desplazado por suerte esto ha sido domingo en la noche porque normalmente esta vía desde acceso rápido de muchos vehículos o no ocurrió en la mañana en donde hay muchas muchos chicos que salen a el colegio y utilizan esta vía para trasladarse hacia el otro sector hacia el otro lado del sur de la ciudad esto es en la vía perimetral junto a la estación de la metrovía lo que está ocurriendo en estos momentos a través de ecuador comunicación está todo el producto y la policía que está haciendo el accidente bueno de ser un camión enorme pues bueno el conductor salió ileso pero ya fue trasladado y también pues todos los productos que han quedado hacia un costado de la vía bueno de que se tendrá que encargar pues la compañía como lo dijo el vigilante de tránsito que está custodiando junto a la policía aquí tendrán que limpiar esta vía porque se siente se percibe todavía olor a aceite y gasolina obviamente derramada después de lo ocurrido aquí en la vía perimetral a la altura de la avenida 25 de julio y la estación grande de la metrovía o sea esta estación que es una de las troncales de la metrovía esto está ocurriendo a esta hora en la ciudad de guayaquil reiteramos si usted viene por esta zona trate de salir de este sector trate de salir de este sector un camión de la coca-cola chocó contra esta baranda que está acá y quedó totalmente afectada